En la última visita que tuvimos del Gobernador, habilitando obras, tanto el hospital, el nuevo hospital, la refacción del Hospital de Ingenieros Juárez, como la inauguración de establecimiento educativo, anunció la conexión eléctrica hasta la zona de Santa Rita de una red de alta tensión que va a servir a todas las colonias y comunidades que tenemos en esa zona, como también para la instalación de la estación de bombeo que existe en Santa Rita, para alimentarla con energía eléctrica a efectos de incorporar los caudales del río Hermejo para alimentar el reservorio de agua cruda de la localidad de Ingenieros Juárez. También en esa oportunidad se mencionó el estabilizado granular que estamos ejecutando entre las localidades de Teniente Fraga y El Chorro. Bueno, ahí también anunció que se va a incorporar el último tramo, la sección 3, que es ya llegando hasta la localidad de El Chorro, de manera tal de totalizar, digamos, los 71 kilómetros que existen entre estas localidades. Actualmente se está trabajando en dos secciones que suman 46 kilómetros con la ejecución ya de obras básicas, construcción de alcantarillas y próximamente ya empezamos con el estabilizado granular. Bueno, ahora se incorporan los últimos 23 kilómetros que van a completar estos 71 kilómetros. Así que son obras importantísimas de vínculo vial en adecuadas condiciones de seguridad y aparte en cualquier condición meteorológica.